¡Espectacular el ambientazo que hay en Mestalla! ¡Un aplauso de bienvenida al Barça! ¡Y ahora quiero oíros bien fuerte! ¡Sale el Valencia! ¡Ahí van los titulares del Valencia Club de Fútbol! ¡Con el 13! ¡Silesen! ¡Con el 18! ¡Daniel Bas! ¡Con el 5! ¡Gabriel Paulista! ¡Con el 4! ¡Mangala! ¡Con el 14! ¡Gayá! ¡Con el 8! ¡Barragán! ¡Con el 6! ¡Condoclia! ¡Con el 7! ¡Guenes! ¡Con el 9! ¡Kevin Gameiro! ¡Y con el 22! ¡Maxi Gómez! ¡Gげémre! ¡ Generation 2! ¡Gajá! ¡Gagau! ¡Rámonos! 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 Vamos Mestalla Todo listo para empezar Vamos Mestalla 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 Esta es una llamada para Claudia Seratín Su hijo Nacho la espera en recepción ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!